Hola, en este video voy a hacer uso de los ciclos foranidados, esto es para mostrar una matriz. Quiero que la matriz, o ignoren esta matriz que está aquí, esto lo voy a explicar para el siguiente video. Aquí en el lado derecho quiero que me aparezca 012 012 012. Por lo tanto, vamos a comenzar. Esto es un video que es más que nada para entender el funcionamiento de cómo nosotros podemos hacer uso de los ciclos for, para rellenar arreglos, todo eso. Voy a aclarar dos variables para los ciclos for, del tipo entero los voy a amar y jota. Son dos variables. Voy a comenzar el primer ciclo for, la i va a comenzar en 0, porque se toma en cuenta la posición 0 en la programación. Esta va a venir siendo, a ver, voy a encerrar esta matriz, porque no quiero confundir, voy a encerrarla. Y lo voy a poner así, está muy feo esto la verdad. Bueno, lo hago con otro color. Solamente para hacer separación, disculpen lo feo del dibujo, o sea, oye, no, que feo está. No, mejor voy a hacer mi propio dibujo con otro color para no confundir con el video anterior, con la imagen anterior. Una, dos, tres. Aquí vemos que hay nueve posiciones. Son nueve posiciones. Vamos a considerar que esta es la i. La i viene siendo la parte vertical y la j viene siendo la parte horizontal. Entonces, la i, como se toma en cuenta la posición 0, necesitamos que i comience en 0 para recorrer la posición 0, que es esta. Por lo tanto, la i comienza en 0 y va a finalizar, este ciclo va a finalizar cuando la i sea menor que 3, es decir, cuando valga 2, porque del 0 al 2 son tres posiciones. Entonces, son tres posiciones en i y tres posiciones en j. Entonces, necesito que finalice cuando i sea menor que 3. Y la i se va a ir incrementando en 1 en 1. Abro la llave del for y la cierro y dentro de ese ciclo for va a haber otro ciclo for. j va a comenzar en 0, j va a finalizar cuando sea menor que 3 y j se va a incrementar en 1 en 1. Y va a ser el mismo caso, se va a repetir cada uno de los ciclo for tres veces. En el segundo ciclo for, como queremos que se rellene el arreglo así, 0, 1, 2, o qué tal si queremos que se rellene como 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, vamos a poner aquí con el code que se imprima la variable j más 1. Bueno, la voy a dejar como j y quiero que vean la diferencia. Y observen lo que va a suceder. Me parecen impresos los valores 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, pero se mira muy feo. O sea, no se mira como en la imagen que les acabo de mostrar, como esta. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer primeramente es quitarle el enline para que se pongan uno a un lado de otro. Compilo y ejecuto. Y vemos que está uno a un lado de otro, ya no un valor arriba del otro. Pero se sigue viendo muy feo. Juntos todos. Necesito darle espacio. Para eso voy a darle espacio. Entre comillas pongo el espaciado. Os tengo la costumbre de poner enline. Entre comillas pongo el espaciado. Y no se preocupen si todavía no entienden bien esto. Ahorita que haga el programa voy a explicar el funcionamiento. Muestra 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, pero yo quiero que me muestre 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y de esta manera. Por lo tanto, en primera lo que voy a modificarle es aquí que le voy a sumar uno a la jota. Y voy a mejorar eso. Tal como lo quiero, pero a uno no es como lo quiero en ese aspecto de como quiero que se vea. Por lo tanto, en el primer ciclo for voy a poner un salto de línea. Y ahora observan la diferencia. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, me aparece tal como lo quiero. ¿Cómo funciona esto? Sabemos, por el ejemplo anterior que ya lo expliqué, que el primer ciclo for que se ejecuta es este. La i comienza en 0. Una vez que se ejecuta el primer ciclo for, este se va a... Me dice que va a haber un salto de línea. Un salto de línea. Bueno, no den esto ahorita. Se va a ejecutar el primer ciclo for. Y luego este ciclo for. Y la jota va a comenzar en 0. Dice aquí que me va a imprimir el valor de jota más 1. Es decir, el valor de 0 más 1 me va a imprimir el valor de 1. Lo voy a hacer aquí un dibujito. El valor de 1. Y luego dice que va a haber un espacio. Entonces va a haber un espacio. Y va a finalizar el primer ciclo. Luego se va a volver a repetir este ciclo for. Ahora la jota va a valer 1. Y la i sigue valiendo 0. Porque el ciclo for de arriba no se va... No va a comenzar hasta que este no haya dado sus 3 vueltas. Por lo tanto, ahora jota vale 1. Y la i vale 0. Entonces, dice aquí que captura el valor de jota más 1. Es decir, el valor de 1 más 1 que es 2. Pero recuerden que aquí, de aquí, aquí cuando puse el 1, di un espacio. Por lo tanto, luego pongo el 2. Luego finaliza el segundo ciclo. Ahora comienza el tercer ciclo y la jota vale 2. Y aquí dice que imprima el valor de 2 más 1, eso es 3. Y recuerden que hay un espacio. Cuando puse el 2, hubo un espacio. Luego capturo el valor de 3. Que es el jota más 1 es 2 más 1. Ya imprimí los primeros 3 números. 1, 2, 3. Pero ahora quiero seguir imprimiendo, pero hacia abajo, ¿no? Es 1, 2, 3, hacia abajo. Ya finalizo este ciclo for. Por lo tanto, va a comenzar este. Cuando comienza este, dice aquí que va a haber un salto de línea. Entonces, va a haber un salto de línea. Y se va a brincar para acá. Y va a hacer lo mismo. Se va a ejecutar este ciclo for después. Y me dice que luego la jota, bueno, la i vale 1, ya, ¿no? La jota se reinicia, vale 0, porque se comienza a ejecutar de nuevo este ciclo for. Y dice aquí que capturo el valor de jota más 1. Es decir, 0 más 1, eso es 1. Entonces, capturo en la parte de abajo. El valor de 1 y un espacio. Entonces, aquí doy un espacio. Y luego el ciclo se vuelve a ejecutar. Ahora la jota vale 1. Y aquí capturo el valor de 1 más 1. Recuerden que había un espacio aquí. Entonces, pongo el 2. Y otro espacio debo de... Va a haber otro espacio. Y luego vuelve a ejecutarse el ciclo for. Y la jota ahora vale 2. Y aquí voy a imprimir 2 más 1, eso es 3. Pero recuerden que aquí había un espacio. Por eso va el 3 aquí. Ahora necesito imprimir hacia abajo. Entonces, finaliza este ciclo for. Y se ejecuta este. Y hay un salto de línea. Y ahora comienza a imprimir hacia abajo de nuevo. Esa parte, pues, ya se la... Ya tienen la idea de cómo es. Ya voy a quitar eso. Ahora voy a explicar con la parte de... De la matriz. Cuando se ejecuta el primer ciclo for, la i vale 0. Y luego se ejecuta el segundo ciclo for y la j vale 0. Entonces, dice aquí que capture el valor j más 1 en la posición i en 0 en i, 0 en j. 0 en i, 0 en j es esta posición. 0 en i, 0 en j es esa posición. Y ahí captura el 1. Luego, el ciclo for de j se incrementa en 1. Ahora, tengo que imprimir en la posición... 0 en i, 1 en j. Entonces, 0 en i, 1 en j es esta posición. Luego, j se incrementa en 2 y luego lo mismo. 0 en i, 2 en j. Y eso es esta posición. Finaliza el ciclo for de adentro y se vuelve a repetir el de fuera. Ahora la i vale 1. Ahora tengo que capturar, imprimir en la posición i, que es 0 en... 1 en i, 0 en j. 1 en i, 0 en j es esto. Y así se va a ir rellenando el arreglo. Por lo tanto, este programa ya está realizado. Es para dar una idea más o menos de cómo se rellena una matriz. Esta es una matriz de 3 por 3. Pero, ¿qué tal si yo quiero una matriz de 4 por 4? Pues nada más le modifico aquí. Y va a haber 4 valores. Y ya dependiendo del número que nosotros quiéramos, si nosotros creamos una matriz de 2 por 4, es decir, 2 columnas y... 4, perdón, 2 filas y 4 columnas. Esto queda de la siguiente manera, más que no está. Ahí está. Son 4 columnas, perdón, y 2 filas. Y ya dependiendo cómo la quieran, pues ya le va modificando los valores. En el siguiente video voy a explicar cómo nosotros podemos rellenar eligiendo nosotros cuáles valores vamos a rellenar en esta matriz de la imagen de la izquierda.